Hola, soy Keito Juanma, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer lugares desde Pedernales hasta Baraona. Vamos a conocer, vamos a conocer lugares. Hay supuestamente muchos lugares para conocer. Vamos a conocer. Muchas gracias señora, muy amable, muy amable, gracias. Bueno, gracias con Dios. Gracias. Dios me lo ha comprado. Agradezco. Señora Neiva, hay que conocer Neiva también. Vaya para Neiva. Sí, 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 claro que sí, vamos arriba. Vaya para Neiva. Gracias. Vamos arriba, muchísimas gracias Pedernales y alrededor. Vamos a conocer otros lugares. Ay, 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 chau, 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 túnel de árbol, chau. Los pozos de Romeo. Ay, 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 hay que conocer. Vámonos. Mira, hay pozos, pozos, pozos. Hay muchos pozos, ¿verdad? O sea, en Dominicana tiene pozos. Allá varios guareis también pozos. Y otro lado también pozos. Increíble, más de la naturaleza. Mira. Buah, guau, guau, guau. Buah, guau, 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 guau. Agua clarito, claritititititísimo. Ah, guau, mira. Buah, guau. eso es pozo arriba ahí también no sé vamos a chequear hay que conocer me imagino no sé a uno con lo sé ahí también ahí 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 paso mira oh wow grande pero ellos están nadando también medio que puede nadar pero como subir aquí o yo no puedo entrar solo aquí a la 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 que bonito, a un coño... a la 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 a la 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 que me encantó a la 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 Me encanta ese color, reflexión todo Ahí también, ahí también Increíble Madura de Naturaleza, ¿verdad? Siempre, siempre yo pienso, Madura de Naturaleza Hay que proteger Madura de Naturaleza Porque somos parte de ellos Sin ellos nosotros no podemos vivir tampoco Ay, 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 ay Ah, sí, ah Mira, pez también Ah, pescado, pez también Aguata Más o menos, wow, muchos mosquitos Aguata buena, tibia Me encanta también todo Wow, bueno, bueno Muchos mosquitos Donación de sangre Vamos a seguir conoce el otro lado Ay, desculpa, yo tomate Sí Permiso Permiso Permisicito Oh, eso, gracias Eso, gracias Esa calle 44 Nada, nada Pero me encanta paisaje Bonito paisaje Wow, mira Este lado Parque Nacional Jalagua Ay, 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 ay Wow, mira ese paisaje Increíble Increíble Nada Nada y nada 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 Pero Podemos disfrutar Naturaleza Ay, 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 ay Que bonito Creo que está haciendo Otra calle Oh, avenida Oh, ahí está Pájaro Entrando Entrando Un pueblito Un pueblito Yo creo que es Manuel Goya Vamos a conocer un poquitico Vamos a pasar No conocer Vamos a pasar Un pueblito Un pueblito Un pueblito Esquitito Un pueblito Un pueblito Express Air Un pueblito Mercado Hay 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 Otro Pavuel ime Trabajo Otro pueblosito, pueblosito, pueblosito Buen día Buen día Sí 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 Viene el tráfico, tráfico de vacas Hola vacas Tranquilito, tranquillo Gracias, gracias Gracias, gracias Ay, ay, hay, hay vaca Mira, tráfico Tráfico de vaca, gracias Vamos a seguir Después del tráfico de vaca estamos entrando Oviedo, Oviedo, eso es pueblo Oviedo Eso es Oviedo Yo creo que sí, ah sí, Policía Nacional Oviedo, eso, eso, aquí es Oviedo Mira la gente, tranquillito, tranquillito Desde mañana conversando, eso es la vida tranquila Cuentre Esperamos ¿Venga? Here, aquí Oviedo ¿Venga? ¡Venga, 맥! Iguala Iguala grande Oviedo y Guana Ojo, eso Ojo Ojo Gracias a un miedo Conta Vamos Vamos Ojo Ojo Parque Centro de Oriedo Me imagino Ojo 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 Oviedo Oviedo Mira, mira Lago Oviedo Aja Laguna de Oviedo Laguna de Oviedo Vamos arriba Vamos a entrar Vamos a conocer Vamos a conocer ¿Puedo grabar? Laguna de Oviedo Laguna de Oviedo Laguna de Oviedo Yo tengo amiga Se llama Oviedo Quizás familia aquí, verdad? Nunca saben Bueno Vamos a tener más dinero Un momento ¿También? Oviedo Yo pensé en familia Gracias señor Hay que conocer Información Guau Un placer, gracias Yo seguí aquí del Parque Nacional del Agua Laguna de Oviedo La Laguna de Oviedo Tiene una tensión de unos 27 kilómetros cuadrados Y es el segundo cuerpo de agua salada más grande del país Agua son intersalina Ok Tres veces más salada que el agua del mar Oh Dentro de la laguna Tenemos 24 pequeñas islas En las cuales En una de ellas Se pueden observar Iguanas rinocerantes Se han registrado Más de 134 especies De aves acuáticas Wow Dentro de ellas están los flamencos Uno de los atletivos principales De aquí De la Laguna de Oviedo De los cuales se hace tour en bote Ok Para ver Iguanas, flamencos Y demás especies de aves Ah ok Y ese tour es Cuántos minutos Tardar mucho? Vamos a mostrarte aquí más tarde de los precios Entonces si Por favor me avisa Ah pero es el mapa no? Entonces Segundo grande de agua salada Primero es el de Quillo El de Quillo Ah Hay que conocer también Ajá Este es el tour completo El tour dura 2 horas Cuesta 4 mil pesos Ok Llegamos a la isla de la iguana Ok Nos desmontamos Caminamos dentro de la isla Le echamos fruta a las iguanas Ok Etcétera, etc En este se salvan iguanas, flamencos, manglares Ok Y el baño del barrio Este es el medio tour Ok Cuesta 3 mil pesos en una hora Ok Esto es la salvación de los flamencos, los manglares Ok Y demás especies de aves Right Y en estos dos tours todavía son los baños De la Laguna Ok Muchas gracias Increíble Puedo ver rapidito también adentro Este es el museo Sí Aquí trabajo Ah gracias Gracias señor ¿Usted está trabajando como ministro de turismo? No Guía 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 60 libras 60 libras De la Laguna Una pregunta Entonces agua salada Entonces conectando con el mar No Está separada Separada pero agua salada Vamos a mostrar un poco allá ahora Sí Disculpa puede ver en el centro La rama de bosque separa la laguna del mar Ajá 800 metros Ok La laguna está por encima de los libros del mar A tres metros de altura Oh sí El mar queda abajo Y la laguna arriba Arriba Oh Interesante, sí Muchas gracias Wow Ah Ustedes naciste aquí y enseñan todos me imagino Sí Así de privado Esa es tu naturaleza ¿verdad? Sí Buen día ¿Cómo estás señor? ¿Todo bien? Epa Ah Interesante Buen día ¿Cómo estás? Buenas, buenas ¿Cómo estás usted? Permiso Oh, bienvenido Laguna de Oviedo Ah Oviedo Al agua Agua Ah Ese color ¿Por qué es tan verde? Este color se debe a las algas marinas Ah Ya en el fondo de la laguna Ah, alga marina Sí Ah, yo quiero verlo Bueno, vamos a ver Sí Wow, increíble Wow, está grande ¿no? 27 kilómetros cuadrados 27 kilómetros cuadrados 27 kilómetros cuadrados Madre natural, ¿no? Increíble eso Ah, gracias Gracias por mostrarme A verdad, escucho Yo no pensaba La gente está aquí Ya está aquí De Cuba De Cuba Yo acabo de llegar Yo quería ver nada para ahí De Cuba Oh Wow, hermoso eso ¿Y siempre viene el buen viento? ¿Así? Sí, mayormente ¿Verdad? Pero no hay oleaje fuerte fuerte Porque siempre hay un viento agradable Ah, sí A ver, a ver Pues buena Fresco, ¿eh? Mantenga fresco también Hay gente de ahí Todo en Italia Está bien grabando Está bien grabando Está bien grabando Ah Wow Wow ¿Verdad? Ok Wow, muy bonito Buen día ¿cómo estás? Todo bien, buen día ¿cómo estás? Gente de Oviedo Oviedo Primos de mí Primos de mí Buenas Ah Oh 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 Entonces es alga Adentro Sí Algas marinas Algas marinas Esa entonces esa Esas son Oh Esa 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 Mira Increíble 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 Esta franja Sí, señor Se ve allá al fondo Esa franja Que divide la laguna del mar A 800 metros Y la laguna está por encima del nivel del mar A 3 metros de altura El mar queda abajo Y la laguna arriba Por eso mangrove Mangro Sí Porque viviste todo Sí Wow Increíble Bonito Esa es la laguna ¿Cómo estás? Gracias por enseñarme Increíble Increíble Son fotos Tienen derechos Ah, sí Para ir a la isla de la Iguano Quedan en esta parte Allá La isla de la Iguano Sí Allá ¿Cuántas islas están aquí? 24 24 islas chiquitico La vida es una charcha Y yo te juro obiano Chao, gracias a usted Familia de Jackie Chan Sí, mi tío es Jackie Chan Está bien ¿Cómo estás jefe? ¿Todo bien? Muy bien Ah, mi verdad Entonces aquí son de Aquí son de todavía Oviedo Pueblo Oviedo Sí Todo Oviedo Ah, entonces pescadores, turismo, todo Buen día Ceren ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy amable Muy amable Aquí Laguna Oviedo Increíble Ah, en color de Laguna Oviedo Ah, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Dichoso, señor dichoso Por eso guía, dicho, dichoso Gracias Muy amable Hay gente súper súper humilde Mira, gracias Laguna Oviedo Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ña 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 Pepe, una pregunta ¿Aquí es Arroyo Salado? Sí Gracias, yo voy a contar Gracias Muy amable Gracias Ahí, ahí, ahí Arroyo Salado Ah, mira aquí Yo no sabía Mira Balinario Arroyo Salado Pero señal está ¡Pum! No veas Gracias Amable Mira, 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 mira Llegamos Arroyo Salado Allá en Pedernales Un supermercado dueño Manuelcito Yo estaba caminando Conocí Y gracias por mi video Y su esposa Me recomiendo acá Arroyo Salado Hay que conocer Hay que conocer Ña 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 ¿Puede hacer parilla aquí? O sea Parillera aquí Me imagino Aquí fin de semana la gente viene mucho para conocer para disfrutar mira clarito agua claridad. IVA ESCALA 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 Media TEMPERATURA está fresco en la mañana pero mira pescado y todo qué bonito y hermoso arroyo salado a ese mando de naturaleza siempre siempre agradecer siempre yo dije mando de naturaleza de cuba pachamama así muy importante estamos viviendo con ellos sin ellos no podemos vivir es el sonido hay viento que increíble sonido y todo no sé yo estoy estúpido o tonto quizá pero se comunicando con pachamama siempre de cuba yo sé yo no yo soy turista también yo estoy yo no soy de aquí también tampoco pero somos humanos somos primos hay como rata abajo allá de cuba yo tengo que meter mis mismos para sacarles pero vamos a proteger vamos a convivir con madura de naturaleza también aquí dominicana donde se repregue dominica latinámico todo el mundo tenemos muchísimos bonitos lugares madura de naturaleza y paisaje bonito pero nosotros los humanos tenemos que proteger ellos también porque nosotros somos parte de madre naturaleza y ellos está produciendo oxígeno por eso nosotros podemos respirar y también agua también con toro entonces cero que sea regresamos nosotros también entonces vamos a protegemos vamos a compartir eso nada más bueno gracias arroyo salado gracias vamos a seguir vamos a seguir la colonia la colonia ah bañando así hace calor vaca necesita bañar mira hace calor entonces ventiladora grande tanta tanta produciendo energía grande claro que hace calor entonces hay que hay que tener 20 deuda grande grande pero hay que producir energía con Pachamama, gracias viento, viento, mira ese sonido hay todo lado increíble eso es, gracias Pachamama gracias, mira, está ahí todo lado increíble, vamos a seguir, vamos a seguir mira, que bonito, que increíble mira vamos a ir por allá, pero increíble esa vista mira mira increíble increíble, que bonito hasta ahí mira sabe que eso, lo último que recuerda, aquí vino con mi compañero cantante Tortorita Junior increíble, está viviendo aquí y me dejó quedar su casa pero, wow, increíble esta mira, bonita bonita wow esta increíble increíble que hermosa mira 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 todo 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 que vista que vista eso que color wow bien 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 y a través ventiladora no, 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 ventiladora, no, es de energía que todo sepa wow, que bueno que hermosa eso es eso es gracias 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 madro de naturaleza increíble los patos los patos ¿cómo está jefe? ¿todo bien? ¿cómo está? ¿todo bien? los patos, los patos regresé, yo vine aquí otra vez ¿cómo está? ¡epa! ¿todo bien? mira, está lindo lindo, hermoso ¡ja! eso es, los patos ajá qué bueno ¿qué me tiene? ahí abajo este es el río más corto del mundo ¿río más corto del mundo? sí ¿para ver? río más corto del mundo del mundo ¿por qué? ¿cortito? es cortito, sí ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde? ahí es que nace ah, naciendo, sí, sí, allá sí, sí, sí él nace en esa área ajá, ajá y llega allá y desemboca ahí mismo ¿de verdad? ¿ese de verdad? sí más corto del mundo el más corto del mundo ¿verdad? naciendo aquí en el posto río, los patos, vagadona, república dominicana gracias, gracias por decirle muy amable, primo gracias, primo sí, gracias, primo ¡primo! ¡eh, padre! ¡eh, guau, 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 frimo! gracias, gracias ¿verdad? más corto, ¿verdad? el más corto del mundo yo no pensaba eso lo puede buscar ¿verdad? sí, señor gracias, gracias por la información muy amable voy a ver allá gracias más corto, gracias permiso, perrito voy a bajar permiso aquí yo vine anterior pero hay que conocer otra vez vamos a salir allá permiso bueno, permiso, disculpa ¿cómo estás? permiso wow, bonito, ¿eh? increíble bonito, ¿eh? eso, eso, eso bañeselo, bañeselo hay que hacer, hay que hacer eso, eso eso, eso bañeselo, bañeselo ¡oh! 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 ¡espané! eso, ya ¿limpiaste todo? ya limpia ¿ya limpiaste todo? ¿limpiaste todo? limpia, limpia ahora me limpiaste ah, bueno mira, increíble ah, así es nace allá nace allá y todo sale acá y se fue uh, está frío uh, está frío última vez también yo vine aquí pero ah, está frío está frío, frío vamos a conocer allá un poquito vamos a caminar ah, aquí también hay así, ¿eh? ah, yo nunca este lado yo nunca vi entonces vamos a conocer atrás un poquito más los patos turismo creciendo poco a poco ala, 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 mira ala, ala, mira más ustedes son caballete, caballetes ustedes son creciendo está poniendo más ala, ala, ala viene más gente y mamá Juana mamá Juana mira, mamá Juana ay, 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 ay creciendo aquí, mira, mira uuuh pero increíble así ah, está bien pero sí, ahí basura 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 vamos a poner basura ahí jajajaja ah, llega hasta allí mira río ya bam, 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 bam eso es los patos vamos a conocer playa los patos wow, wow, wow siempre mi palabra wow, increíble nada más nada más o sea no puede ser nada mire ah 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 aquí altra montaña qué hermoso ese paisaje cómo está todo bien eso es qué hermoso ah increíble hermoso ah sí increíble hermoso tú eres aquí los patos cómo se dice la gente de los patos los patos patonos los patos los patos los patos los patos yo soy de japon tengo un amigo japonés que vive aquí se llama masa viviendo aquí es inmigrante o ya vino aquí él vino de japon está casado con una dominicana ah sí increíble aquí japonés también gracias gracias un placer gracias qué bonito eso hasta la luz interesante los patos aquí abajo es piedradito chiquitico no arena pero todo está chiquitico todo chiquitico madre naturaleza increíble increíble cuánto 1,2,3 mucho cuánto más como 50 más 14 más mucha gente viene todo lado como dominicana también internacional todo como yo también yo vine aquí los patos otro nivel gracias permiso gracias bueno bueno dímelo cómo está todo bien mira ay 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 alalalala aquí ay 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 tiene espinas alala los patos wow pero ambiente diferente chiquitico ya todo muy bonito fin de semana viene gente viene gente acá seguridísimo aquí todo qué bonito gracias gracias los patos gracias gracias qué bonito está ahí gente está bañando nadando aquí todo disfrutar también bañar la vida está aquí la vida está aquí increíble gracias gracias los patos seguimos un poco bonito paraíso mira otro mirador allá había paraíso de mirador pero yo no paré pero este allá son los patos y paraíso en toda la cosa maravillosa increíble ahora muchos árboles en verde está aquí pero última vez yo vine acá con compañero pero yo no sabía aquí chiquitico chiquitico cuerva y iglesia mira no sabía ay 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 gracias gracias de repente de repente qué bueno vamos a seguir vamos a seguir ay estoy equivocado aquí yo vine con mi compañero no otro lado otro lado nunca paraba jajajaja pero mira eso es yo vine aquí una vez una vez yo vine aquí mira que bonito que bonito me recomendaron aquí 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 ¿cómo está? ¿puedo ver adentro? gracias no sabía mucho tiempo hicieron mucho tiempo sí sí oh sí Villa Mariam Miriam Villa Miriam Villa Miriam Villa Miriam ok y usted es un dueño sí ay caballo gran otro nivel ¿verdad? pero aquí también usted viene acá para refrescar también ¿verdad? sí todos los locales también gente viajando como visitante tú eres gran caballete dueño dueño cercha la vida es una cercha ¿verdad? gracias muy amable muchas gracias aquí aquí ¿qué te lo hago? aquí mira me recomendaron acá mira Miriam vamos a conocer vamos a conocer ah wow 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 hay que ver hay que ver ah a ver piscina natural mira río y cortado ¿cómo está? ay que hermoso permiso de culpa permiso de culpa bonito ah wow wow mira piscina natural muy increíble así mira ay 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 mira pero me imagino si dejo fririririricísimo mira increíble increíble y más arriba tan 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 ah me imagino, aquí es más harta llega a este agua y para tan 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 que hermoso que hermoso gracias padre naturaleza gracias a ellos me imagino aquí encima puede caminar uuuh está frío uuuh está frío uuuh está frío uuuh 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 imagínate uuuh uuuh todo lado uuuh 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 que hermosa vamos a este lado uuuh 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 permiso uuuh claro hay que refrescar uuuh me quie hermosa aquí miren doble para after yahu uuuh uuuh gracias y abajo también tiene todo otro nivel a mí me gusta como mezclando en conviviendo con naturaleza compartiendo todo ay ese me gusta aquí muy amable gracias gente del parqueo pero ese es también árbol y también esta combinación me gusta ese es me gusta muy amable muchísimas gracias a ustedes gracias agradezco y el igual gracias muy amable gracias arriba arriba está villamalí milán ya villamilán william miriam ay concha disculpa pero aquí vino con compañero última vez pero hay que ver hay que ver otra vez porque increíble increíble aquí en la naturaleza hoy es martes por eso parece privado porque nadie está viendo más imagínate fin de semana algo como fin de semana largo aquí mira la última viene acá también vamos a bajar vamos a conocer este grande buena como está todo bien es bonito pero en agua super furio vamos a este lado vamos a conocer todo el lado vamos a conocer todo el lado así es Así es. Nadie, Nadie. Mejor, mejor. ¡Caminamos, caminamos! ¡Qué hermosa! ¡Esa vista! ¡Otro nivel! ¡El río no me está mal! Obviamente, pero esto es increíble. Me gusta. ¡Ah, bueno! ¡Buenas! ¡Ah, bueno! ¡Hasta la compañía! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Te ocupas! ¡Buenas! ¡Hermoso! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Buenas! 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 ¡Sí! ¡Ah, gracias! ¡Lo viste! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Yo regresé! ¡Una vez yo vine aquí una vez! ¡Buenas! ¡Gracias! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Agradezco! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Era aquí también! ¡Yo vine aquí última vez, pero... ¡Ah, bueno! ¡Bonito! ¡Siempre! ¡Bonito, bonito! ¡Ah! ¡Dime! ¿Cómo estás? ¡Desculpa! ¡Ah, bueno! ¡Voy a estar allá! ¡Vamos a llamar también! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, jefe? ¡Ah, bonito, ¿eh? ¡Increíble! ¡Muy malito! ¡Oh, sí! ¡Yo hice una vez! ¡Sí! ¡Está frío! ¡Pero está frío, ¿no? ¡Sí! ¡Agua fría! ¡Pero bueno! ¡Cómo te, jefe? ¿Todo bien? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está conectando! ¡Increíble aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Japonés! ¡Sí! ¡Diferente! ¡Ah, mira! ¡Aquí! ¡Ah, mira! ¡Conecto! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Siempre vista maravillosa! ¡Aquí está aquí! ¡Es mejor! ¡Aquí conectando, siempre! ¡Ahh! ¡Eso es, ¿ah! ¡Última vez entré! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Nuevemente, ¿eh? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Eso es increíble! Piscina ¡Ah! ¡Aaaaaaaah! ¡Bueno! Maravillosa, hermosa naturaleza Pero grande, grande, delicísimo Yo no pensaba anterior Super grande, mira aquí también todo Buena, bueno, cuéntame, todo bien Ah, bonito, está grande Sí, ¿verdad? Viene fin de semana, ¿verdad? Mucha gente viene sin fin de semana ¿Verdad? Día de semana más o menos Imagínate, gracias, gracias Qué bonito Eso Vamos a esperar Buena, ¿cómo está? Bien, bien, gracias Qué maravilloso Qué maravilloso San Rafael Imagínate Hasta aquí también Un poco más privado ¿Viste? Gracias San Rafael, gracias, gracias Vamos a seguir Vamos a seguir por allí Sí, 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 no, no Eso es una aventura Gracias Vamos arriba Chau, chau Chau, chau Chau, chau Ya llegando Balaona Creo Mira, ya llegamos, llegamos Balaona Balaona Increíble Llegando Balaona Bueno, esta calle Maravillosa Paisaje increíble Me gustó Hay mucho Puebrecito En Chiquitico También muy bonito Muy bonito Paisaje Playa Todas las cosas La Pampara Pero Súper, súper bonito A mí me gustó Y yo no podía cubrir todo Porque sendero de la Virgen No hay chance De ir No puedo ir allá Con mi chiquitico Carrito Pero Próxima vez O si alguien sabe Por favor Enséñame Y mostrame Muchas gracias Increíble Me gustó Paisaje Increíble Gracias, gracias